Hola, no sé, sé que es algo raro empezar lo que sería el video de esta forma en este canal, pero las cosas deben de cambiar, ¿no? Aunque sea de poco en poco. Hoy les traigo lo que sería el ensamble de esta PC, que si se han dado cuenta o no he estado subiendo lo que serían los videos de los componentes que van a conformar este ensamble, y esto es más que nada por si ustedes quieren saber las características de alguna o que otra pieza. Y la temática para el video es que ustedes deben de adivinar cuánto costó este ensamble en total. Eso sí, ¿qué van a ganar a cambio? Unos lengüetazos de mi perrita. Como lo mencioné, en el canal he estado mostrando las piezas que conforman este PC. Lo pueden ver en los videos anteriores por si tienen duda de alguna. Y claro, también daré las razones de por qué se eligieron estas piezas. Ya se estarán dando cuenta que la estética no se ve tan bien, pero lo más seguro es que en un futuro eso se arregle. O al menos eso espero. En cuanto a la modder, en este caso, el cuerpo de todo este ensamble es la MSI B760 Gaming Plus Wi-Fi. Podríamos haber ahorrado un poco, pero queríamos que fuera compatible con los procesadores actuales, desde la 12ª hasta la 14ª generación. Y esta definitivamente lo es. Además tenemos más puertos USB, que es lo que me pidieron. La mayoría con estas características estaban muy caras y esta la conseguí solo por unos $3,300 pesos. Así que no lo veo nada mal. Además, es compatible con RAM DDR5, que en rangos menores de precio era muy difícil encontrar algo que llegara a ser compatible con todas estas características. En el procesador hemos elegido Intel para este ensamble. Quería utilizar la nueva generación de procesadores AMD, pero en estos momentos el procesador y la modder llegan a ser muy caros. Así que optamos por la serie 12 de Intel, que en este caso el i5 de 12ª generación, que llegó a costar alrededor de unos $2,400 pesos mexicanos. Quería un i7, pero la mayoría rondaba los $5,000. Y con un presupuesto ajustado, esto es más que suficiente. En cuanto al disipador, estamos utilizando el de stock, que ya nos viene con el procesador. Las temperaturas en estos momentos llegan a ser aceptables, así que no hay problema con eso. Por el momento. En cuanto a la RAM, solo hemos elegido un módulo. En este caso es de 16 GB DDR5 a 6000 MHz. Está dedicada a la PC para diseño, pero no para un diseño utilizando After Effects o algo por el estilo. Solo para lo básico. Photoshop e Illustrator. Que llegan a ser programas que ocupan mucha RAM, y lo digo porque yo también utilizo mucho esos programas. Y eso que tengo 32 GB, pero por el momento es utilizable. Después se podrá comprar otro módulo sin ningún problema. En el almacenamiento, en este caso, hemos elegido un M.2 de 1 TB, en el cual también va a tener el sistema operativo. Que por el momento es suficiente, pero recomendaría que a futuro agregará más. Ya sea un HDD, que es más barato, u otro M.2, pero de más espacio. Las velocidades con las que cuenta ya son buenas, así que no tendremos problemas para jugar si es que así lo quiere. Y si tienen dudas acerca de que M.2 elegir o algo por el estilo, tengo un video en el canal en el cual lo explico. En la tarjeta gráfica que se escogió para este ensamble, espero que la adivinen. Es una clásica. La RTX 3060 de 12 GB. Pensamos mucho en sin comprar la 4060 que sí. Daba mejores resultados, pero el ancho de banda era menor. Y también la memoria era menor. Y sé que en juegos a veces es raro que te ocupe mucha memoria VRAM. Pero en software de diseño es muy importante. Dependiendo del software también, obviamente. Hemos visto que a pesar de los años sigue dando batalla. Por eso no se compró una de AMD que da mejores resultados, pero la VRAM nos echaba para atrás. ¿Qué gráfica hubiesen comprado ustedes? Yo los leo. ¿Y qué fuente de poder alimentará este ensamble? Nada más y nada menos que la Corsair RM750E. Si aún no saben los beneficios que nos brinda, se los dejaré en la esquina superior derecha para que vean ese video. O si gustan, una vez termine este. Y por último, como lo están viendo en estos momentos, nos encontramos con el gabinete. Siendo más específicos, el H6 Flow. Un gabinete de la marca de NZXT. Un poco grande, pero con buen espacio para la gestión de cables. Y también un buen flujo de aire. También tiene su propio video si es que lo quieren ver. Así es como nos queda ensamblada finalmente en la PC. A mi parecer, me gusta, pero ¿tiene mucha ausencia de RGB? Demasiada diría yo, pero ¿qué tal nos corre este bebé en videojuegos con los gráficos al máximo? Para empezar, tenemos Warzone. Que se podría decir que es uno de los juegos competitivos más demandante en cuanto a recursos. Bueno, esto sin contarte Finals. Que es una preciosidad, pero no llega a traer mucho público. Vemos que en cuanto a temperatura del procesador se mantiene por los 70 grados sin llegar a los 80. Que esto ya es una ganancia para nosotros. Y nos mantenemos arriba de los 60 FPS que ya es jugable. Esto en gráficos máximos. Ahora pasamos con Control. Uno de los juegos que más me ha gustado, solo que no sé por qué no me cargó mi partida. Y lo mismo, con los gráficos al máximo y la ayuda del DLSS. Nos mantenemos la mayoría del tiempo en unos 80 FPS que para este tipo de juegos no es tan nada malo. Aunque también depende de la cantidad de enemigos y efectos que se lleguen a encontrar en la escena. Esto puede afectar ese rendimiento. Pasamos con A Plague Tale. Lo mismo, no me cargó mi avance. Al igual que los anteriores, estamos con los gráficos al máximo sin el uso del DLSS en esta ocasión. Pero tenemos buenas temperaturas y también nos mantenemos por los 80 FPS que para un juego que se vea así no está nada mal. Ya que los gráficos se ven geniales y recomiendo jugarlos si aún no lo han hecho. Y como comenté, la PC se utilizará para el diseño básico. Aunque no esté enfocada en fotografía, decidí utilizar Lightroom para editar unas fotos que llegué a tomar. Recomiendo que me sigan en Instagram ya que me gusta tomar fotos. Y decidí utilizar Lightroom porque ocupa muchísima memoria RAM cuando empiezas a crear muchas máscaras en la foto. Y empiezas a dar sus tirones. Pero la verdad es que se manejaba muy bien y sin ningún tipo de problema. Así que por ende, Photoshop e Illustrator no son un problema por el momento. Bueno, ahora pasemos con las recomendaciones. Lo que yo recomendaría a corto plazo es aumentar el tamaño de la memoria RAM. Tener dos slots ya nos permitiría utilizar el Dual Channel e incrementar el ancho de banda. Que se podría decir que es como agregar otro carril en una carretera para que no se haga mucho tráfico, ¿no? Por el momento no es necesario ya que las temperaturas que hemos visto son buenas. Pero se podría comprar otro disipador. Ya sea un All-in-One para que quede genial con este gabinete o uno por aire. Pero que se sepa que podría enfriar otro procesador más potente. Esto lo digo para no hacer un doble gasto. Ya que si se requiere o puede, se podría comprar un Intel de 14ª generación. Que esta mother sin problema lo aguanta. Pero esto es si ya se necesitara de más potencia al igual que la GPU. Y claro, pero no menos importante, aumentar el almacenamiento. En cuestiones de diseño a veces tantas imágenes, vectores y animaciones llegan a consumir mucho almacenamiento. Díganme, ¿qué les pareció este ensamble? Los estaré leyendo. Y claro, también para decir que deben adivinar cuándo costó este ensamble. Y más que nada espero que les haya gustado. No olviden suscribirse, darle like y nos vemos hasta la próxima. Chau chau. Chau.